Elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía General de la República en su Fiscalía Federal en Tlaxcala lograron la detención de Mauricio Obey y Alan C., quienes trasladaban 1,328 libretas para pasaportes robadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Derivado del robo de más de 6,000 libretas para pasaporte, la Cancillería realizó una denuncia formal por los hechos acontecidos ante la Fiscalía General de la República en Tlaxcala, por lo que el Ministerio Público Federal inició la carpeta de investigación correspondiente, en la cual se realizaron diversos actos de investigación. Los elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal llevaron a cabo técnicas de investigación autorizadas judicialmente, y derivado de ésta se coordinó un operativo de inteligencia para rastear dichas libretas, que por su importancia y uso son considerados como documentos de seguridad nacional. En dicho operativo de vigilancia, los elementos policíacos ubicaron a dos personas que transitaban en una motocicleta, quienes abandonaron dos cajas de cartón que contenían las 1,328 libretas para pasaportes. Asimismo, al practicarles una inspección personal y vehicular, se les aseguraron 24 bolsas con sustancia con características de clorhidrato de metanfetamina y 5 bolsas con hierba verde al parecer marihuana, además de una pipa de cristal, 5 cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y 4 teléfonos celulares. Lo asegurado y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la investigación y por el hecho de que se trata la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Fiscalía Federal en Tlaxcala continúan integrando la carpeta de investigación. Para Primer Sistema de Noticias reportó Carlos García.